Bueno, la verdad que emocionante, es un teatro sin duda el más importante para Argentina desde su estructura, su arquitectura, la acústica que tiene y como un aspecto simbólico para todos los argentinos por los grandes maestros que han tocado ahí, ya sea nacionales como internacionales que han venido a participar del teatro. Y también es un homenaje a Astor Piazzolla, ¿no? Sí, justo ayer se cumplieron 100 años de su nacimiento, así que sin duda es uno de los músicos más importantes del siglo XX a nivel universal, así que es un orgullo poder haber estado homenajeéndolo a él, tocando el repertorio que él hizo en su orquesta del 46, que fue la primera orquesta que tuvo Piazzolla y acompañados de Susana Rinaldi, que fue alguien que pudo cantar con Piazzolla. ¿Qué se le reconoce a Piazzolla? Me imagino que primero su obra, pero como músico, ¿para ustedes qué significa? ¿Qué legado ha dejado para los artistas? Y sin duda que su música, pero más allá de la música en sí misma, su forma de trabajar con la música y encarar la música con un espíritu rebelde y revolucionario, rompiendo un poco las estructuras que tiene el género todavía y tenía más en su momento. Así como un espíritu de búsqueda constante al punto de arriesgarlo todo, al punto de vender un auto para grabar un disco, ese espíritu de querer más, siempre más, creo que es un legado que por lo menos a mí me marca mi carrera artística de una forma muy transversalmente. ¿Cuáles son tus proyectos de ahora en más, teniendo en cuenta esta participación? ¿En qué estás trabajando? Bueno, el domingo este volvemos a tocar en El Colón en un concierto didáctico en donde vamos a explicar el estilo de Piazzolla. Ya no es un concierto en sí mismo, sino una masterclass, digamos, con ejemplos en vivo de la orquesta y se va a transmitir por streaming en YouTube. Y más allá de eso, seguir con esta orquesta de tango que hoy estamos homenajeando a Piazzolla, pero tocamos, más allá de homenajear a Piazzolla, tocamos nuestro repertorio. Así que continuar con este proyecto y amoldándonos al nuevo contexto que todos tenemos por la pandemia, pero van surgiendo proyectos constantemente, así que trabajando bastante. ¿Cómo nació tu orquesta? Esta orquesta es una orquesta escuela de tango que nació en los fines de los 90 con el objetivo de que los jóvenes puedan recibir una transmisión directa desde los maestros hacia, bueno, los jóvenes. Entonces hay maestros invitados cada mes, de los grandes que han tocado en las grandes orquestas y nos transmiten sus conocimientos. De hecho, el director de la orquesta es Víctor Lavallén, que es un hombre, un banderionista, que tocó de forma estable con la orquesta de Hualdo Pugliese, que tocó en el sexteto tango, que conoció a los grandes y vivió en la época en donde el tango era muy masivo. Así que el objetivo de la orquesta es eso, un intercambio entre maestros y jóvenes que se ha fluido. Y son camadas de dos años y cada dos años se renuevan. Así que el año que viene, el que se quiera presentar puede audicionar para la orquesta. ¿Qué es lo que te atrapa del tango? Porque uno por ahí tiene la noción de que es un género más vinculado, a gente por ahí un poco más grande, pero que ya queda evidenciado que no, hay mucha gente joven participando en el movimiento del tango, que no solamente es música, sino que es todo un movimiento cultural. Pero bueno, particularmente a vos, que sos joven, ¿qué es lo que te atrapó de ese género? Bueno, a mí me atrae una música tan rica y tan interesante que sea nacional, no que sea nuestra, digamos que haya surgido acá. Me parece muy rico y no hay que perdérselo. Y tanto yo como muchos de mi generación nos estamos viendo atraídos por el tango. Desde los años 2000 hasta acá son cada vez más los jóvenes que participan de este género de forma activa. ¡Gracias!